Like it all, getting high Yeah, huh, Toxic Row No doubt, no mami en el fósil Gana este de mío Y vale la vuelta, parece Thank you with me, huh? Baje con el genoma y crámalte No te sorprendas si te sale mundo al cine Tú no opinas, huh? Que de repente Te salgo en el libro guine Wow, otro de pariguayo tan quedao La música del tóxico que se han Arrebatado, yo guillao, no doubt El Toxic Row Desde hace rato el que se está robando El show, te está singando tu hoe You know, huh? No son de na' Echen pa' atrás que guajalá Tú sabes bien lo que yo tengo No me detengo, tu perra se me cruza A tu perra me le vengo, huh? Yo me mantengo, nunca me detengo En la calle yo nací, por eso me crié un Realengo, dile fósil, no pueden con El proxy, a tu el que se me tira Yo lo prendo con mi uzi Brrr, te borré Nigga, nigga, nigga Tengo un perfume Armani Y una tipa en Cali Otra esta en Italia Would you live in the Rapa Party? Tengo un perfume Armani Y una tipa en Cali Otra esta en Italia Would you live in the Rapa Party? Rapa-ba-ba-ba-ba-party Rapa-ba-ba-ba-party 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 Would you live in the Rapa Party? Hey yo Estamos como sacaísimo de revista Le damos para todo el que esté en la avenida Nos tiramos con un ecuadrón sin paracaídas Y tu marido se sofoca cada vez que a mí me mira Siempre en bacanería, nunca palomo En tu mesa ya no hay rumo y tu mujer me pica un ojo Le gusta la grasa que tiene el maldito loco Lomo pa' los haters, tiro pa'l palomo Tengo una mamita en Italia que tiene coquio En los ojos se nos nota que Danny no trajo el rock Fumando geisha, tu flow de maleta Estamos holopeando locones que nos dan brecha Coneción con Cali, mi pista es Versace Pa' los bloques neoyorquinos que siempre están happy Rapa-pa-pa-pa-pa, rap-pa-pa-pa Las mujeres a mí me dicen papi, soy daddy Tengo un perfume Armani Y una tipa en Cali Otra está en Italia Will you live in the Rapa Party? Tengo un perfume Armani Y una tipa en Cali Otra está en Italia Will you live in the Rapa Party? Rapa-pa-pa-pa, papi No, Rapa-pa-pa-pa-pa-pa, ya Rapa-pa-pa-pa, papi continues Rapa-pa-pa-pa, papi Will you live in the Rapa Party? All right, yeah! You know how we do Yeah yacis Esta уже diggin high in the the building We in the building le Foxy En el Big Tamaki Motherfucker Tu no derfucker Complução records La Insuperable Bloque 52 Christian Nile Dale Punto Rojo Ditohar Tengo un perfume Armani Y una tipa en Cali Otra está en Italia Would you live in the Rappaparty? Rappapapapaparty 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 Would you live in the Rappaparty?